¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dicen mi gente? Aquí van las bestias y no vamos a vacarear. Piensa que vamos a vacarear porque vamos en el tractor, pero sigan viendo el contenido y se viene algo bueno. ¡Saludos! ¡Qué huele! ¡Ya llegó el rechazo de 25! ¿Dónde está el Machatas? Yo ando pegando a la camionada del apasionado ¿Por qué? Con pamarinos y por los trimachos. Con el trigo de chancha también ahorita. ¡Puro para adelante! ¿Que si le vende el poni? No. ¿Por qué no? Agua, pues nos van saltando. ¿A poco no lo vende, Santi? No. Pícalo, pícalo. ¡No! No le gustó. Aquí vamos iniciando la cabalgata con Michio Pedro. Buenas cabalgatitas nos vamos aventando. Ahorita le voy a dar la palabra a él. Se siente bien agresivo con lo que vamos empezando. Ahorita venimos otras palabras. Muchas gracias a la gente que está aquí. Es un orgullo. Me encanta mi cuarta cabalgata aquí en la pajada de abajo. Siempre la hemos hecho hasta el hormiguero. La vamos a hacer más corto aquí en la calle del Chapote. Pero, porque queremos volvernos a escuchar la banda y a disfrutar de la barbacoa. Algo bien. Algo bien. ¿Que sigan viendo videitos? De mi compadre Chiron95. ¿Cómo la ves con la Camila? Bien. ¿Por qué no me dejaste venir solo ahora? ¿Para qué me enseñaste a cabalgata? Ah, bueno. Ahí anda la gente de Perico, mi compadre. Ahorita va a pasar machaca como balazo por aquí. ¿Qué es? ¿Preguele a usted? Ahorita. Una coquita. ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¿Que anda cabalgando mi papá? Mi chupero trajo unas coquitas al otro lado. ¿Cómo me siento para el mono y lo hago? No, no, todo así es y con la aguita. Ah, bueno. No, así es alcohol ya no. ¿Cómo sirve? ¿Cómo se le hace andar a cabalgata aquí? Una chulada. Un cruce como una vez que ahorita la vida. ¿Ahí? ¿Cómo no? Estaba listo para acá. Casi para acá. Un percance ahorita ahí. Nunca voy a conseguir. No, no. No, no. Estamos aquí grabando el contenido a la gente. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Ahí está la palpa. ¿Y a la camila? Ahí está la palpa. Camila. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuaco? ¿Y si jala o no? ¿Eh? ¿Qué trae ahí? ¿Eh? Ahí la trae paradita ahí el viejo. ¿Ahí la trae paradita ahí el viejo? ¿Eso si es para los borrachos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Que se vayan a suscribir al canal de Ranchero 95. ¡Alora! ¿Le debo una gorra, no? Ah, güey. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo le debo una gorra, no va a ponerla? Alí va el corazón. ¡Ay, bombón cabrón! ¿Trae las cuatro por esta que...? ¿Qué pasa? ¿La trae de un panadero? No, no la trae de un panadero. Ah, no la trae de un panadero. ¡Ah, no la trae de un panadero! ¡Ay, ya dice! Es cabrón, mi compa. Es cabrón. ¿De dónde viene usted, compa? De los montes o de los montes? De los montes. Ah, bueno. ¿Y la bombón? De los montes. Disculpe. Están trabajaditas estas tierras ya. Ya dieron lo que dieron. Garbanzito y todo. ¡Ay, sí! Míralo. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cómo anda el viejo? ¡Ay, ay, ay! ¡Que no se manden todos los caballos más de verga! ¿Lo tienes miedo, mi compa? ¡Se calentó la plebaga! se armaron las carreras aquí dentro del medio de los armazales quítate chispurrina churrumina vámonos dale se abrieron los caballos se abrieron los caballos se abrieron los caballos dale Santi, dale viene ganando el palomino se enojó, se enojó el poni anda contento el tío Pedro el muero nublado yo lo nublado ah bueno como anda el viejo a las 4 tiene negocio a las 4 gramos al corredor ah bueno mira mira se echó uno ya unas carreras arrancan juntos oye ponecito cabrón agua con el polio aquí andamos sombreando todo bien con el compasante viejo Cirilo como anda ah bueno anda contenta la mujer que no era la y usted compa margarito music hay para la otra hacemos una cabalgata con el viejo compa un amigo muy estimado que bueno que bueno hay que darle para adelante compa coqui hola hola mi gente pues aquí andamos aquí en la majada de abajo ya y escuchamos un chifrido y dije que paso hoy volvimos y aquí ande la gente de costa rica fans del ranchero 95 dice y de la camila claro que si somos sus fans ande pues muchas gracias por todo su apoyo y puro para adelante y puro para adelante nos vemos ande pues muchas gracias y gente pues aquí vamos llegando a la casa de mi tío Pedro ya le echamos una buena cabalgada aquí venimos con la gente de Perico nos queremos invitar el 2 de mayo entonces me escucha mi gente porque en este video y en el otro y en los que salgan nos vamos a invitar el 2 de mayo a las fiestas tradicionales de las silleras algo bien mi gente aquí con nosotros saludos para todos sigan viendo el video porque voy a pegar una bailadita con mi tío Pedro saludos 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 gente ya llegamos aquí con mi tío Pedro y ya empezó la banda también y aquí está una comida preparada aquí la Dora vieja de hormiguero nos va a decir que todo está adiós ya está la barbacoa hay carnitas charrones unas salsas que hicimos para las carnitas todo ya está listo así es aquí andamos con la Dora alguien viene alguien viene de la Noria pero Benita la llevo para hormiguero así es uuuh vámonos pues y 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 Dime la neta, quien te escondió el pony wey? Tu no lo hubieras dejado ahí o si? No, pero ya lo encontré Quítame acá de enfrente Música Dile a la gente que luego me vas a visitar para ir a montar a Camila Remiguiare Remiguiare una camelona esta Ahí estamos Salió de bien de usted Por qué neta? Va a tener que comprar un puerto ahora Y cuesta como dos mil pesos hoy Voy Por qué neta? Que tengo en la casa Ah bueno, pero lo importante es pagar Va? Si No para nada Ahí con el videito que hagamos y ustedes nos componemos De la Camila De la Camila Salió cajeado Y aquí Y aquí Así ¡Gracias! 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 ¡Qué pasa con el machaca? ¡Se echó! ¡Ay, qué hombre! ¡Círalo tú, Martín! ¡Nos se es divertido! Pusimos toda la acción aquí en el 25 Ando yo conté, ando la neta Mira 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 Ponte ya, ponte ya, ponte ya 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 25